¿Qué es la coproducción de Chile? La coproductora de España, México y Estados Unidos, la verdad que casi todo lo que estamos trabajando ahora mismo son coproducciones, sacando adelante todos esos subdesarrollos en los que hemos estado trabajando en los últimos dos años y solapando nuevos desarrollos y nuevas IPs con nuevas coproducciones y sobre todo rescatando IPs de mucho valor para transformarlas en unos activos interesantes para la industria. El Matadero Franklin es una serie que estamos trabajando con Invertine Producciones en Chile, está basada en la obra original de Simón Soto, está inspirada en ese libro que ha sido un bestseller de Latinoamérica. Hemos hecho un trabajo de desarrollo muy intenso para adaptarla a la pantalla, a la televisión y ahora mismo estamos ya con más del 50% de la financiación avanzada, de 4 millones de presupuesto en la primera temporada, una coproducción con unos socios maravillosos que es Invertine en Chile. Estamos ahora trabajando en las ventas y en la distribución que pronto podremos decir algo y muy contentos de poder empezar a rodar el año que viene, en segundo trimestre de 2022, con Alfredo Castro, con talentos muy de primera línea, tanto de Chile como de España y muy contentos. En Black Panther trabajamos desde dos lados, desde un poco la producción creativa de contenidos y luego por otro lado muy vinculado a la industria y a todo el tema de inversión y financiación. Como tenemos esa dualidad, nosotros tenemos un equipo también dedicado únicamente a la relación con inversores y a todo lo que es el tema de financiación. Tenemos ese expertise, una de las pocas productoras aquí en España que tenemos, ese expertise muy especializado en materia de inversión, fondos de inversión y financiación. Y nosotros lo aplicamos a nuestros proyectos, hacemos dos discursos que son diferentes, tanto para la parte creativa como para la parte de inversión. Y también ayudamos a otras productoras o a creadores a hacerle esa consultoría de cómo podemos adaptar este pitch, este proyecto para presentarlo delante de un fondo de inversión para levantar la financiación. También nos dedicamos a esa parte de consulting, a hacer esa consultoría para creativos y productoras y ayudarles en modular el pitch de cara a los posibles inversores.